Bienvenidos al video de la semana, ya llegó Capitán Tsubasa número 10, aquí ya lo tenemos Llegó Uzumaki número 2, el volumen número 2 de Junji Ito, vamos a darle su leída Y por fin ya se encuentra también en puestos de revistas el esperado manga de The Legend of Zelda Ocarina of Time, Perfect Edition, ya este Roland se encargó de darle ahí una revisada en un en vivo Y pues este ya lo tenemos ahora a la venta en puestos de revistas, recuerden que este salió por primera vez en la fil de Guadalajara Ese fue su lanzamiento oficial y ahí estuvo a la venta por primera vez antes que nadie Este no llegó con bolsita, esta bolsita yo creo que ya fue un plus, se la puso ahí el señor del puesto de revistas Así que pues, se agradece Veamos las demás novedades que llegaron en imágenes Estas fueron las novedades de esta semana, ya estamos por finalizar el año Y pues la verdad, pues me gustaría mucho que dejaran sus comentarios sobre qué les pareció esta sección De estar mostrando las novedades manga de la semana No olviden suscribirse a este canal, darnos like en Facebook, seguirnos también en Twitter e Instagram Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, bye bye No olviden suscribirse a este canal, no olviden suscribirse a este canal, no olviden suscribirse a este canal